¡Suscríbete al canal! 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 Cañedo, el Coloso de Santa Úrsula, al Estadio Azteca. Mario Marín estaba en el Estadio Hidalgo de Pachuca. El otro estaba en Guadalajara. El otro estaba en el Estadio de Monterrey. Eso es feeling y eso es un compromiso verdadero con México. Y por eso Osorio le fue bien en México, Raúl. No, es que, mire, hombre, el primer técnico que nos llevó a un mundial es un argentino, Pedernera, pues, que es uno de los jugadores más grandes de la historia. Y Peckerman nos llevó a dos. Pero ganar torneos, los únicos que han ganado torneos en Colombia son técnicos colombianos. O sea, Pacho ganó una Copa América, ganó una Copa Libertadores, Luis Fernando ganó la Copa Libertadores con el Caldas. O sea que nosotros lo que hemos ganado, ganado. Lo hemos ganado con técnicos de aquí. Eso es una buena lectura. Y el asunto es que no podemos devolvernos cuando sabemos que el que realmente descubrió cómo jugábamos nosotros era Pacho. Entonces, nosotros tenemos una esencia. Y uno tiene que... Los chilenos nunca han perdido su esencia. Juegan a la chilena. Siempre. Estaban tirándola para arriba. Los brasileños volvieron a su esencia. Y ahí está. Tienen jugadores que juegan fútbol. Y nosotros, jugando al estilo europeo, no hemos podido hacer nada. Vamos a la primera pausa en Deporteando para seguir hablando de Selección Colombia. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Llega el Tour Pereira 2020. Una válida recreativa para que los amantes y aficionados de la bicicleta recorran y conozcan a Pereira en bici. Avísale a tus amigos y crea el mejor equipo. Las categorías son Máster A, dos hombres o dos mujeres de 18 a 64 años. Máster B, parejas mixtas de 18 a 64 años. Inscríbete, es gratis. Serán tres etapas, 22 de noviembre, 29 de noviembre y 6 de diciembre. Conoce las categorías y requisitos en pereira.gov.co Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital del eje. Hoy me di cuenta que el apoyo entre nosotros es lo más valioso. Que cuando voy a la tienda de Don Manuel, un pedacito de Pereira me da las gracias por apoyarlo. Hoy sé, y puedo decir sin dudarlo, que para salir adelante es más fácil si lo hacemos en equipo, entre todos. Somos hijos de una misma tierra. Por eso, comprarle a los más de 28 mil comerciantes de Risaralda es invertir en ti y es apoyar el empleo de miles de familias que dependen de él. Y en esta Navidad, esa será nuestra gran fortaleza. Por eso, mi mejor compra es apoyarte. Ingresa a www.apoyalcomerciopereirano.com y encuentra la guía de los mejores productos y cupones de Navidad. Cámara de Comercio de Pereira. En Genza no solo generamos energía, también emociones, porque nuestra razón de ser es tu bienestar. Construimos sueños, preservando lo esencial de la vida, nuestro medio ambiente, la prioridad. Iluminamos industrias y ciudades para forjar desarrollo, encendiendo la chispa de tu corazón. Transmitimos esperanza, asesorándote de forma extraordinaria, porque lo natural para nosotros es generarte energía. Genza, tu energía es nuestro compromiso. Encuéntranos en www.genza.com.co ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¡Sacúdete! ¡Di lo que quieras! ¡Grítalo! ¡Asómate por la ventana! ¡Sala a disfrutar del cielo! ¡Disfruta cada momento! ¡Que tu mente salga de ese encierro! ¡Tómalo suave! ¡Vive cada plan! ¡Cada risa! ¡Siente cada historia! ¡Lejos o cerca! ¡Disfruta cada momento! ¡Porque hay que seguir celebrando! ¡Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial! ¡Tómalo suave! ¡Disfruta lo esencial! Queremos que hagas parte de la transformación urbana de Pereira. ¡Envía tu propuesta creativa de urbanismo táctico para la intervención de los sectores! ¡Plazoleta del Centro Cultural Luz y Tejal! Parque de la Paz con calle 13 y 14. Corregimiento de la Florida en la intersección vía La Suiza. Recuerda, el diseño debe ser original e inédito. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los diseños deben apostarle a soluciones de espacio y movilidad. Inscripciones hasta el 4 de diciembre. Recepción de propuestas del 1 al 9 de diciembre. Mayor información y consulta de los términos y condiciones en la página www.edu.co.co.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad. Capital del Eje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra misión ha sido ser guardianes de un tesoro invaluable, dándote la seguridad de que está en las mejores manos. Cada gota, cada árbol, cada ser vivo. Tú nos motivas a seguirlo haciendo posible. Juntos, seguiremos construyendo una manzales más verde, más grande. Volvemos. El técnico que dirigió a Colombia por primera vez en su historia fue un colombiano en 1938, Alfonso Novoa. Citamos los técnicos 17 colombianos. Roberto Meléndez, Pedro López, Gabriel Ochoa, el Caimán Sánchez, Julio Del Pobos, Francisco Maturana, Chiqui García, Humberto Tucho Ortiz, Bolillo Gómez, Javier Álvarez, Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto, Eduardo Lara, Lionel Álvarez, Arturo Reyes. Alfonso Novoa fue el primer técnico de la selección de Colombia en 1938. Sí, fue una Copa porque Colombia no estuvo ni en el Mundial de 1930 en Uruguay, tampoco estuvo en el 37, en el 34 y en el 38 en Francia e Italia. No, exactamente. Por eso, y entonces ese Novoa, además que sería el lagón suramericano, ¿no? Alfonso Novoa, seis técnicos argentinos, para destacar Fernando Paternoster, Adolfo Pedernera y también el narizón Carlos Salvador Bilardo y el último argentino José Néstor Pekerman, un técnico peruano, José Arana Cruz. Un australiano, un yugoslavo, Tosa Veselinovich, un paraguayo, César López Fretes, un macedonio, un portugués, Carlos Queiroz. Y entonces, en compendio lo siguiente, más partidos dirigidos a la selección Colombia, Maturana, 58% de rendimiento. Lo dirigió en 106 partidos, ganó 51, empató 33, perdió 22. El que menos dirigió a Colombia, el narizón Carlos Salvador Bilardo, lo dirigió 11 partidos, rendimiento 24%, solamente ganó un partido, empató 5, perdió 5 y esos son los números de los técnicos de la selección Colombia. O sea que Reinaldo Rueda, si se sienta en la silla para ser orientador de Colombia, sería el técnico número 40 en la historia de los seleccionados. Hombre, pero esos números de Bilardo son vergonzosos, ¿no? Para un tipo con el nombre de él. Pero por eso, porque vienen a hacerlo jugar a uno como juegan ellos. Sí, y no es el medio. Por eso, yo me voy para Valledupar, a imponer el tango, yo voy un bobo. Allá, me tengo que, si aprendo, tengo que aprender a cantar lo de ellos. No, 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 ir allá a enseñarles tango o bambuco. Esa gente no come de eso. Y aquí, no saben, un europeo a que nos ponga a jugar a la europea, que es que están en Europa, pero son indios de aquí, vamos a no ser los mismos de nosotros. Eso es fatal, eso es fatal. Y además me parece un contrasentido para Colombia lo siguiente. En Centroamérica se pelean por técnicos colombianos. Porque Luis Fernando Suárez ya llevó a la selección de Honduras al Mundial de Fútbol. Porque Costa Rica en su historia jamás nos moriremos usted y yo, seguramente primero yo que usted, querido Raúl. Y no veremos una selección Costa Rica llegar donde llegó a un Mundial de Fútbol gracias a un técnico colombiano. Osorio clasifica a la selección de México. En Ecuador nos prenden veladoras. Y a los técnicos colombianos en toda parte les hacen, como en México, alfombra roja y caravana. Y aquí los técnicos no nos sirven. ¿Cómo se parece a usted, Bolillo, llevar a Panamá a un Mundial? ¿Ah? No le pares. Oye, y la hazaña de Pinto en el Mundial de Brasil. Es una hazaña. Se eliminó a los grandes. Y la hazaña de Suárez con Ecuador. Lo puso en octavos de final. Que jamás Ecuador se soñaba con un puesto de esos. Entonces, así somos en Colombia. Estos señores, inclusive de la Federación Colombiana de Fútbol, me atrevo a decir, Raúl, que buscan un técnico colombiano, más por obligación que por convicción. Como están pelados, como nos acaban de multar y sancionar, entonces están raspando la olla y le van a decir al señor Reynaldo Rueda, sí, le ofrecemos la Selección Colombia, pero se nos adapta económicamente y yo creo que ni la mitad de lo que le pagaban a Queiroz lo van a pagar. Qué tristeza. Bueno, así siempre somos aquí. Siempre vamos aquí. Aquí aparece cualquiera de afuera y vale mucho. Bueno, la última de Selección Colombia, para ir a la segunda pausa, sale la convocatoria del señor Arturo Reyes para otro ciclo de trabajos en Bogotá, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, del 7 al 14 de diciembre, hay un jugador del Once Caldas, Alejandro García. Oiga, al señor Arturo Reyes, ahora, y a uno del Pereira, ¿quién? Camilo Mena. Camilo Mena, buena noticia, Raúl. Camilo Mena y Alejandro García, del Deportivo Pereira y Once Caldas, respectivamente convocados a la Selección Colombia. Señor Arturo Reyes, usted pasó de agache, porque hicimos un papelón en el Preolímpico, hicimos la fiesta en Pereira, Armenia y Bucaramanga, y se nos comieron la torta, se nos gozaron la quinceañera, se nos vomitaron en el cima del mantel, nos hicieron lo que les dio la gana. Y el señor Arturo Reyes, ¿qué? Y sigue ahí. Sigue ahí. Ahora, llega el clasificatorio al Mundial Sub-20 el próximo año, y otra vez el eje cafetero a hacer la sede conjuntamente con Ibagué, en vez de dejarle la sede a los tres departamentos que les ha ido bien, Pereira, Armenia y Banizales, por una lambonería política que también la ciudad de Ibagué. Bueno, dele otro suramericano más adelante, con Bucaramanga, con Valledupar, pero déjenos en el eje cafetero que no perdamos la identidad de hacer estos torneos. Somos capaces, Raúl. Y acuérdese que en Ibagué, cada que ponen a arreglar el estadio, se roban la plata. Y secretarios del deporte investigados, alcaldes judicializados, una mano de ladrones robándose la plata y metiéndosela para los bolsillos. La siguiente pausa para volver ya a hablar del próximo técnico del Deportivo Pereira, ay, y del Once Caldas. Qué nombres por ahí. Anoche a las tres de la mañana me levanté, querido Raúl, y caminé por la Plaza Bolívar como un loco solo. Eduardo Lara no, Eduardo Lara no, Pisis tampoco. Pero bueno, la plata no la pongo yo. Pausa y volvemos. Estamos en el barrio Gama 3, haciendo la recolección del material reciclable. Estamos en el concurso de Eco Barrios, el concurso donde los barrios reciclan por Pereira. Aquí estamos viendo la producción, lo que salió de este conjunto de cinco días de estar recogiendo material reciclable. Aquí tenemos, se ha hecho ya el pesaje. La idea es que muchos barrios, muchas unidades cerradas se sigan inscribiendo. Ya llevamos 117. Lo que son pilas de celular, pilas de dedo, triple A. Cada pila de esas contamina una piscina olímpica. Los invito a que por favor cuando los boten, los echen en un tarrito de agua. Es muy importante reciclar para proteger el medio ambiente, por la salud de las familias, de la comunidad. Le invitamos a la ciudadanía a que participe masivamente, para que reciclen su casa, para que separen la fuente, para que guarde el aceite de cocina usado, lo disponga de la mejor forma posible. Los aparatos eléctricos y electrónicos, las luminarias, los insecticidas, los plaguicidas, los empaques. Entonces, esperamos que todas estas campañas lleguen a la ciudadanía. Esto es una apuesta de ciudad, del gobierno de la ciudad, empresa de la ciudad de Pereira. Más aseo, más limpieza, más cultura. Esencial es apoyarte en los momentos difíciles. Por eso, en la era de la virtualidad, hemos apoyado a la digitalización y el acceso al e-commerce de los micro y pequeños empresarios de nuestra ciudad. No somos todo, somos lo esencial. Cámara de Comercio de Pereira Queremos que hagas parte de la transformación urbana de Pereira. Envía tu propuesta creativa de urbanismo táctico para la intervención de los sectores. La soleta del Centro Cultural Luz y Tejal. Parque de la Paz con calle 13 y 14. Corregimiento de la Florida en la intersección vía La Suiza. Recuerda, el diseño debe ser original e inédito. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los diseños deben apostarle a soluciones de espacio y movilidad. Inscripciones hasta el 4 de diciembre. Recepción de propuestas del 1 al 9 de diciembre. Mayor información y consulta de los términos y condiciones en la página www.edu.co.co.co. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Llega el Tour Pereira 2020. Una válida recreativa para que los amantes y aficionados de la bicicleta recorran y conozcan a Pereira en bici. Avísale a tus amigos y crea el mejor equipo. Las categorías son Master A, 2 hombres o 2 mujeres de 18 a 64 años. Master B, parejas mixtas de 18 a 64 años. Inscríbete, es gratis. Serán 3 etapas. 22 de noviembre, 29 de noviembre y 6 de diciembre. Conoce las categorías y requisitos en pereira.gob.co. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Bueno, querido Raúl, el 7 de diciembre y 8 que se prenden las velitas en esta parte de Colombia, ya tendrá ese día del alumbrado técnico Deportivo Pereira, ¿o cómo la ve? Pues ellos anuncian siempre que hoy o mañana, hoy o mañana. De todas maneras, la novela, le cuento pues, que la novela de Juan Carlos Osorio está más larga que Betty la fea que vuelve y la repite. Parece que Betty la fea, que la presenta, descansa una semana y vuelve y arranca. Y así está esto. Está muy largo, está muy largo, muy cansona ya la novela. Le ponen de todo. Hay gente que dice que no, es que no viene porque Candamil, Candamil no tiene nada que ver. Tiene que ver con conseguirlo a él. Pero no tiene que ver. Y que Candamil le dijo, cómprenlo, pero yo me quedo aquí. Hombre, eso no puede decir él. Hombre, si va a haber una subasta, el que gane la subasta se lo lleva. Y uno no puede, un liquidador no puede ponerle condiciones al que compra algo. Bueno, no, inventan cualquier cantidad de cosas. Y yo creo que se podría acelerar eso con la noticia de que ya Rueda prácticamente viene, ¿no? Porque si viene Rueda, porque yo creo que el joven Juan Carlos ha estado esperando lo de la Selección Colombia, que es un sueño de él. Y un derecho a soñar. Y Gaseosa Matatito, dicen, en el Valle. Y a uno le jale la Selección Colombia, no va a venir para Pereira. Entonces, hay que esperar. Porque el proyecto de Pereira es muy bonito para él. Por corazón. En el sitio de la familia. Porque además él aparecería como el salvador del equipo de su tierra. Eso son cosas que van más allá de la plata. Pero si a uno le sale Selección Colombia, ahí, pues... Entonces, esperemos. Parece que hay otros nombres por ahí, Rosario. Sí, pero en esa declaración del gerente del Deportivo de Pereira... Me parece que es como irresponsabilidad de uno. Es decir, ¿qué viene, Juan? ¿Qué viene el Sultano? En esa declaración del gerente del Deportivo de Pereira, Raúl, no sé si me escucha, que de plop, porque es que está diciendo que el plan A, que el B, que el C, que el D, es el señor Juan Carlos Osorio. Ahora, él no debe estar inventando nada. Debe estar documentado. Entonces, seguramente, algo le habrá comentado. Usted dice que Candamil no. Pero quizás algo le está diciendo Juan Carlos Osorio. Y me nace la siguiente reflexión, Raúl, o a manera de interrogante. Puede que esté esperando, inclusive, eso, Osorio. Es decir, espérese a lo que se dirima el tema de Selección Colombia, que una cosa va a destrabar la otra, ¿no? Sí, yo creo que eso también tiene que ver, porque, repito, si a uno le ofrecen la Selección Colombia, no hay tutía. Ese es el sueño de todo técnico, ¿no? Esperemos a ver. Yo he aprendido una cosa en la vida. Todo el mundo se afana. ¿Quiere ir las cosas ya? Y, bueno, pero es que faltan seis semanas para empezar el torneo, güey. Esperemos a ver. Hay unos que se levantan a las tres de la mañana y no consiguen ni para el desayuno. Y hay gente que duerme hasta tarde y dice, bueno, bueno, entonces, esperemos a ver, esperemos a ver. Estos tipos están trabajando y como yo no soy el que les paga, yo voy a esperar que consigan técnico. Porque nosotros nos estresamos y ellos bien tranquilos. Sí, además porque es que de ahí me ha gustado mucho, Raúl, que no ha manejado esa tesis absurda, que por unos partiditos o por unas presentaciones del Pereira ante Río Nievo y Medellín, entonces que haya que graduar ya de técnico a Leicis Márquez, que haya que darle un diploma y darle al Bolívar desnudo de Pereira para que se monte en él y arranque a dirigir al Pereira. No, 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 no. Siempre hemos hablado de las presiones, que las responsabilidades de Alejandro Restrepo como técnico encargado nacional no era ninguna. Si lo eliminaban, no pasaba nada, no iba a seguir. El señor Paco Castro con el 11 de Caldas, Palomita contra Medellín, Tolima y Pasto. Le ganaron al Tolima y entonces queda el equipo como se soltó. Eso es puro cuento. Entonces el señor Leicis Márquez también. No, 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 no. Hay que pensar en un proyecto deportivo serio para el próximo año en Pereira. Eso es como la boba que cree que un tipo la invitó a pasear y se la llevó por ahí para la playa del río Tún y se acostó con él y que ya se va a casar con ella. Olvides de eso, hombre. Cuando te quites para San Andrés se va a llevar a otro seguramente. Vamos a la última pausa en Deporteando TV y volvemos. Llega el Tour Pereira 2020. Una válida recreativa para que los amantes y aficionados de la bicicleta recorran y conozcan a Pereira en bici. Avísale a tus amigos y crea el mejor equipo. Las categorías son Máster A, dos hombres o dos mujeres de 18 a 64 años. Máster B, parejas mixtas de 18 a 64 años. Inscríbete, es gratis. Serán tres etapas, 22 de noviembre, 29 de noviembre y 6 de diciembre. Conoce las categorías y requisitos en pereira.gov.co Nuestra misión ha sido ser guardianes de un tesoro invaluable, dándote la seguridad de que está en las mejores manos. Cada gota, cada árbol, cada ser vivo. Tú nos motivas a seguir lo haciendo posible. Juntos seguiremos construyendo una manizales más verde, más grande. Aguas de Mar, mis años más grandes Queremos que hagas parte de la transformación urbana de Pereira. Envía tu propuesta creativa de urbanismo táctico para la intervención de los sectores. Plazoleta del Centro Cultural Luz y Tejal. Parque de la Paz con Calle 13 y 14. Corregimiento de la Florida en la intersección Vía la Suiza. Recuerda, el diseño debe ser original e inédito. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Los diseños deben apostarle a soluciones de espacio y movilidad. Inscripciones hasta el 4 de diciembre. Recepción de propuestas del 1 al 9 de diciembre. Mayor información y consulta de los términos y condiciones en la página www.edu.gov.co Pereira. Gobierno de la Ciudad. Capital del Eje. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Sacúdete! ¡Di lo que quieras! ¡Grítalo! ¡Asómate por la ventana! ¡Sala a disfrutar del cielo! ¡Disfruta cada momento! ¡Que tu mente salga de ese encierro! ¡Tómalo suave! ¡Vive cada plan! ¡Cada risa! ¡Siente cada historia! ¡Lejos o cerca! ¡Disfruta cada momento! ¡Porque hay que seguir celebrando! ¡Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial! ¡Tómalo suave! ¡Disfruta lo esencial! En Genza no solo generamos energía, también emociones, porque nuestra razón de ser es tu bienestar. Construimos sueños, preservando lo esencial de la vida, nuestro medio ambiente, la prioridad. Iluminamos industrias y ciudades para forjar desarrollo, encendiendo la chispa de tu corazón. Transmitimos esperanza, asesorándote de forma extraordinaria, porque lo natural para nosotros es generarte energía. Genza, tu energía, nuestro compromiso. Encuéntranos en www.genza.com.co Estamos en el barrio Gama 3, haciendo la recolección del material reciclable. Estamos en el concurso de ecobarrios, el concurso donde los barrios reciclan por Pereira. Aquí estamos viendo la producción, lo que salió de este conjunto de cinco días de estar recogiendo material reciclable. Aquí tenemos, se ha hecho ya el pesaje. La idea es que muchos barrios, muchas unidades cerradas se sigan inscribiendo. Ya llevamos 117. Lo que son pilas de celular, pilas de dedo, triple A. Cada pila de esas contamina una piscina olímpica. Los invito a que por favor cuando los boten, los echen en un tarrito de agua. Es muy importante reciclar para proteger el medio ambiente, por la salud de las familias, de la comunidad. Le invitamos a la ciudadanía a que participe masivamente, para que reciclen su casa, para que separen la fuente, para que guarde el aceite de cocina usado, lo disponga de la mejor forma posible. Los aparatos eléctricos y electrónicos, las luminarias, los insecticidas, los plaguicidas, los empaques. Entonces, esperamos que todas estas campañas lleguen a la ciudadanía. Esto es una apuesta de ciudad, del gobierno de la ciudad, empresa de la ciudad de Pereira. Más aseo, más limpieza, más cultura. Hoy me di cuenta que el apoyo entre nosotros es lo más valioso. Que cuando voy a la tienda de Don Manuel, un pedacito de Pereira me da las gracias por apoyarlo. Hoy sé, y puedo decir sin dudarlo, que para salir adelante es más fácil si lo hacemos en equipo, entre todos. Somos hijos de una misma tierra. Por eso, comprarle a los más de 28 mil comerciantes de Risaralda es invertir en ti y es apoyar el empleo de miles de familias que dependen de él. Y en esta Navidad, esa será nuestra gran fortaleza. Por eso, mi mejor compra es apoyarte. Ingresa a www.apoyelcomerciopereirano.com y encuentra la guía de los mejores productos y cupones de Navidad. Cámara de Comercio de Pereira. ¡Vamos a Deportes No TV! ¿En qué se parecen? Ayer me encontré con un amigo en común por el sector del cable de Manizales. Cuando quiera Raúl, viene a Manizales y se unta de pobres. Y lo invito a un café con mucho gusto a Juan Valdés. Porque aquí le gustaba mucho venir a Hernán Licia a tomar tinto porque la verdad que es una delicia. Y me encontré a Pecoso Castro. Entonces le decía a Pecoso, Oiga Pecoso, es increíble que Medellín sin técnico, Pereira sin técnico, Once Caldas sin técnico para la próxima temporada. Y usted aquí rascándose la barriga y me decía, No, 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 yo estoy regando las matas en la Florida, cargando a mis nietos. Yo no me preocupo absolutamente de nada. Además, porque por ahí hay un sinvergüenza que le gusta el fútbol. Él dijo, el fútbol quería que yo entrenara y pagarme lo que me ganaba hace 20 años. Entonces el hombre déjelo tranquilito allá. Lo que le quiero significar con este comentario es... ¿Señor? ¿Cómo está el viejo? No, el viejo está bien. Lo vi comprando parvita, estaba con su hijo Martín, estaba con su querida esposa. Él está tranquilo. Si a uno lo mandan a comprar parva a las 4 de la tarde para tomar chocolate parviao, es porque no le da una muela el viejo. Eso sí, lo acompañan a toda parte. No lo dejan solo, porque es que hay edades en que uno ya no puede estar solo por ahí en la calle, porque termina uno durmiendo por ahí pronto en el viaducto o llegando por ahí a la ciudad de Armenia y el tema es bastante complicado. Y si va y se le olvida a uno cómo se llama, peor le va. Entonces, Raúl... Por ejemplo, usted ahorita me hizo toser de la risa. Y allá no me puede estornudar porque ahí mismo empiezan a calentar el horno. Aquí ya nadie puede estornudar. Y si usted empieza a estornudar por el parque del lago, ahí el parque Bolívar de Pereira o aquí en Manizales, empiezan a cantarle, ¡Cobi, cobi, 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 cobi! ¡Cobi, cobi, cobi! Cuidado con eso, Raúl. Entonces, la similitud que hay entre el Deportivo Pereira y Once Caldas es que hoy no hay técnico, hoy 4 de diciembre no hay técnico para la próxima temporada todavía. Once Caldas, lo que usted decía, aquí hay gente hasta irrespetuosa, que quieren que sin haber sido este señor Boder, lo tiran a la calle. Y para que le paguen el contrato o haga valor el contrato de este año y del próximo, ¿no? Están arreglando todo para rescindir el contrato para que no siga el próximo año. Y cuando él se vaya, van a sacar nombres. Ahora, han dicho, periodistas documentados del país, que si los nuevos dueños asumen el 1 de enero del 2021, el técnico de Once Caldas sería Eduardo Lara Lozano o sería el señor Carlos Elpici Restrepo. Porque también otra noticia es que el señor Diego Corredor, que estaba como candidato para el equipo de Once Caldas, renovó con Deportivo Pasto, Raúl. Ya arregló con Pasto. Y según los técnicos que empiezan a traer, lo que quiere decir es que van a traer con muchachos. Sí, porque es que esa es la realidad. Es que yo trabajar con... Si yo voy a Pereira y llego al terminal pelado, entonces tengo que conformarme con comer mi pastelito de ahí de la esquina, una empanadita. Pero yo no puedo depender de la billetera de Raúl Quijano o la de otro. Si yo llego con mi billetera, puedo aspirar a ir a comer al Hotel Pereira o a un rodicio de esos, alguna cosa de esas. Bueno, lo cierto del caso es que los directivos están mirando eso, el proyecto deportivo, porque es que aquí, en el Once Caldas, han salido Marcelino Carreazo, Johan Carbonero, que lo puso a debutar Maradona antes de su fallecimiento, salió en un pasado reciente Miguel Lazarir y otros jugadores. Ahora han salido los Mender García, los David Lemus, los Sebastián Palma. Entonces, se le quiere apostar a ese semillero para formar jugadores. Y si por ahí de Contera se da una buena campaña, entonces seguramente así lo van a hacer. Pero el proyecto deportivo es ese. Y Pisis, usted lo sabe mejor que yo, querido Raúl, y los televidentes, y Eduardo Lara, reúne el perfil que usted está diciendo. Sí, claro. Ahora, si para hacer eso, ¿por qué no dejan a Bode que ha sacado tanto jugador? Sí, porque es que aquí hay gente que le gusta quitar y poner con la chequera que otros ponen. Eso es muy fácil. Entonces, que no agradece que este señor no nos dejó de perder la categoría, que sacó una cantidad de jugadores, que nos llevó a un torneo internacional. Hay un desgaste, pero el desgaste también sabe por qué de Raúl y pasa en Pereira por los apóstoles o por los pontificadores de los medios que quitar y poner, que verse, que mentiroso, que es una falta de respeto a un profesional. A mí ese estilo a mí no me gusta definitivamente y esa cultura saca técnicos es menos. Estoy de acuerdo con usted. A mí sí me apuran. Hombre, señor Bode, se cometieron errores, listo. Porque César Augusto los doños también ayer en el pulso del fútbol puso el dedo en la llaga. El señor Dailo Moreno vino sin pretemporada, vino indisciplinado, siguió chupando y también se tiró a ese grupo. Eso es verdad. Y creo, aunque ahí caiga yo, que muchos de los problemas de estos equipos nacen en la prensa. Ahí no cae usted. Usted es una persona muy seria y muy propositiva y de buenas energías. Son esos contaminados que no les sirve nada, que quieren que el técnico cuando llega les diga ah, usted se llama Francisco Medina o se llama Diego Múnera. Ve, deme la bendición para poder dirigir aquí. así son. Y aquí también hay todos esos personajes y por eso indefectiblemente nos va como nos va. Sí, señor. Alguna vez en este programa dije yo que si se debían ir los jugadores deberían irse también los periodistas. Es verdad. Y bien lejos para asegurarnos de que no vuelvan. Sí, además a veces es más el mal que sea así. Bueno, mañana partido partido de la liguilla Once Caldas frente a Boyacá Chicó. Esta noche jugarán Patriotas frente a Millonarios. Millonarios si gana se asegura primero en su grupo. Seguramente no va a tener ningún problema superar a este Patriotas porque los equipos más malos que hay en ese cuadrangular son en su orden Once Caldas que es el último Boyacá Chicó y el cuadro Patriotas. Para que se acabe esta empresa ahí ya. Pereira es el primero en su grupo. Sí, exactamente. ¿Cuándo juega el Pereira? Pues me da pena decirlo pero no sé si es hoy o será ya la semana antes, la verdad. La semana antes, Raúl porque los partidos de ese minemaraya ya quedaron plenamente definidos y esa liguilla el último que será es mañana a las 3 Once Caldas Boyacá Chicó o sea que seguramente la próxima semana se jugará el último partido de la del grupo donde está el Deportivo Pereira con Río Negro Águilas con Independiente Medellín o sea que el rival será el cuadro en Vigadeño. Raúl, feliz fin de semana muchas gracias. Dios los bendiga a mi hijo muchas gracias a ustedes Dios los bendiga a todos hombres esperemos que que esto se arregle pero pues nosotros tenemos mucho afán y hay gente que no tiene arreglada la familia tiene el hogar vuelto nada y quiere que le arreglen el equipo. Hay gente que se gasta la plata en los casinos o la plata para ir en ruletas rusas o en sitios del enocinio y es la plata del mercado de sus hijos de acuerdo con usted querido Raúl esos sí están en verdaderos problemas con Dios y con su familia feliz fin de semana Raúl un abrazo Dios los bendiga el lunes más Deportando TV con la actualidad de Deportivo Pereira de Once Caldas y del Deportes Gindío chao que estén bien y del Deportivo